Aunque fueron condenados por el tribunal, Ángel Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa se mantendrán en libertad, hasta tanto el tribunal no varíe la medida de coerción que le fuera impuesta inicialmente. El imputado Ángel Rondón Rico, estratificó los bienes de origen ilícito a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones, bienes, muertes y muertes. El tribunal presidido por la jueza Giselle Méndez encontró culpable al empresario Ángel Rondón de distribuir parte de los 92 millones de dólares que admitió haber pagado en el país la constructora Odebrecht. Lo condenó por soborno y lavado de activos, en tanto que el ingeniero Víctor Díaz Rúa lo sentenció a cinco años de cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados. No era mi cabeza. Ah, que la magistrada decidieron darle mi cabeza al ministerio público. Excelente. Yo eso lo acepto. Ahora, si no hay sobornados, no hubo soborno entonces. Un disparate porque verdaderamente a mí no me acusan por Odebrecht sino por mis declaraciones juradas y quién ha visto que por unas declaraciones juradas me hacen tanto, o sea, me condenan a tanta cosa. Tras desestimar las imputaciones sobre falsedad de documentos, recepción de sobornos y otros cargos formulados por el Ministerio Público, el tribunal dispuso la absolución del expresidente del Senado Andrés Bautista, el abogado Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez Hernández y el ex senador Tommy Galán. Porque por un lado me da emoción devolverle la alegría, la paz, el sosiego, la tranquilidad a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis amigos también. La verdad que lo que me metieron en esto, que fueron Danilo Medina y Jan Alain, yo creo que en su conciencia, si existe conciencia en esos seres, deben estar hoy avergonzados. Estamos conformes con la decisión, naturalmente, como lo habíamos avisado, y sí les digo que fue una absolución en base a pruebas, que era lo que nosotros siempre habíamos dicho. ¡Ceis, justicia, justicia, justicia! No conforme con el fallo, el Ministerio Público anunció que apelará a la decisión. Estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condena, como las ha habido hasta este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado. Ordena el decomiso de las sociedades, la Chamfort, Registro Nacional de Contribuyentes, 1-30-10. ¡Ceis, justicia, 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 justicia! El tribunal también dispuso el decomiso de varias empresas, bienes, muebles e inmuebles, y otras propiedades al empresario Ángel Rondón y al ingeniero Díaz Rúa, así como la inmovilización de sus cuentas bancarias y el pago de 200 salarios mínimos. También los abogados de los sentenciados advirtieron que apelarán la decisión emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional.